A instruirnos, a que reflexionemos, amén, en su palabra, su palabra es para instruirnos, amén. Éxodo, el capítulo 8. ¿Todos lo tienen ahí? Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, y en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en la casa de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas, que son vasijas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces, Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas, nos instruyes. Te pido, Señor, que tú seas el que hable hoy, que seas el que nos enseñe, nos redargulla, Señor, nos fortalezcas. Señor, nos guíe directamente a donde tú quieres, Señor. Señor, a que nuestros pensamientos sean tus pensamientos, Señor, a que nuestras decisiones sean tus decisiones, Señor. No tomemos nuestras propias decisiones, sino sea qué quieres tú que hagamos, en dónde quieres que estemos, en dónde quieres que vayamos, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, que es el que trae toda convicción, todo, que da orgullo en nuestras vidas. Padre, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así, hermanos, saluda a su hermano que está a un lado, su hermana que está a un lado, y dile, Somos mejores que las ranas. Somos mejores que las ranas. ¿Pueden tomar sus asientos? Y en este día, en esta tarde, quisiera hacer la comparación, esta comparación acerca de las ranas y el ser humano, el hombre. Amén. Porque realmente, sí, si analizamos este pasaje, estos seis versículos, tal vez se nos pasan por alto. Pero aquí hay grandes cosas, grandes puntos que Dios trata. Trata con su creación, con toda su creación. Leíamos en la mañana, en la oración, hoy tuvimos oración en San Pablo, amén, como todos los domingos, y gracias a Dios, Dios nos movió en ese lugar, amén. Así como yo creo que en Apobal, en todos lados, pero Dios nos tocó. Y en el pasaje que leíamos, el Salmo 24, dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, amén. De Jehová es todo, de Jehová es el mismo planeta, tierra, de Jehová somos nosotros los hombres, pero las ranas también son de Jehová. Todo es de él, y él puede ordenar y se hace, amén. Y ahora, escuchen, él ordena y se hace. Los cristianos todos decimos amén, ¿verdad? Amén, porque eso es, hemos entendido que ahora si nuestro Dios nos ordena hacer algo, lo vamos a hacer. Ya creo que queda en nuestras mentes totalmente ya establecido eso. Como cristianos, Dios nos manda, nos pide algo, nos manda a un lugar, a una acción. También, como cristianos entendemos que debemos ejecutar esa orden, ese mandato, esa ordenanza de nuestro Dios. Y aquí, hermanos, vemos cómo Dios quería tratar con el pueblo de Egipto, pero principalmente su foco era libertar al pueblo de Israel, de la prisión de Egipto. Ya él quería libertar a su pueblo, pero el pueblo de Egipto tenía que ver la gloria de Dios, tenía que sufrir, amén. Cosas para que comprendieran que el pueblo de Israel estaba ahí, en ese lugar. Y vemos cómo Dios dijo a este Moisés que tenía que hablar con Faraón, decirle, este mandato pongo. Faraón, como ser humano, él no quería obedecer, amén. Él tenía que obedecer, porque era Dios quien estaba mandando. Pero vemos que Faraón tenía su corazón duro, amén. Este hombre, siendo hombre, siendo mejor que las ranas, era menor que las ranas, porque vemos que él no obedecía el mandato de Dios. Pero el Señor dijo, ok, voy a hacer esto, voy a hacer una orden a las ranas, amén. Vamos a hacer una orden a las ranas. Dijo en el versículo 3, y el río criará ranas, las cuales, vemos que hizo algo sencillo. Dice, los ríos criarán ranas. Y luego vemos que más adelante dice que las ranas salieron, ahora sí que desde los ríos, arroyos, estanques. Las ranas, como todo animal o toda fauna, tienen un lugar donde viven, amén. Las ranas tienen, obviamente, los arroyos, los lugares donde hay mucha agua para vivir, porque Dios los creó para ese lugar. Dios creó su piel, su fisionomía para estar en lugares donde hay agua. Dios no los creó a esos animales para vivir en un desierto, para vivir donde no hubiera agua. Amén. Para esos lugares hay otros animales que no necesitan tanto el agua para sobrevivir. Pero las ranas, realmente ellos al estar en los estanques, en los ríos, en los arroyos, ellos ya estaban obedeciendo a Dios porque estaban en un lugar donde debían estar, donde era su lugar confortable, cómodo. Vamos a llamarlo su lugar de tranquilidad. Estas ranas estaban viviendo, se criaron y estaban en un lugar donde era su hábitat, el agua. Pero aunque estaban en un lugar de confort, un lugar cómodo, un lugar tranquilo, Dios les ordenó a estas ranas, les dijo que las ranas, las cuales subirían y entrarían en las casas, y principalmente en la casa de Faraón. Ya lo quitó a las ranas de su comodidad, de ese lugar, de esos estanques de agua, y les dijo, estas ranas van a ir a las casas, a la casa de Faraón, a la casa de tus siervos, a tu pueblo, a tus hornos, a tus artesas. Y cuando meditamos en ese punto, vemos como, bueno, yo digo, este animal salió de su lugar cómodo, de tranquilidad, se fue, ok, yo me imagino unas ranitas ahí saliendo de esos arroyos, de esos estanques, van como una plaga a todo el pueblo de Egipto, y yo me imagino ver a varias ranas ahí caminando una con la otra. No, pues tú ¿para dónde vas? No, yo voy a la cámara de Faraón. Dios me mandó que yo fuera a la cámara de Faraón, a estar ahí. ¿Y tú dónde vas? No, pues yo voy a la casa del siervo de Faraón. Y otra ranita, ¿y tú dónde vas? No, yo voy a las artesas, donde están todas las vasijas, donde se hace la masa, la levadura, donde se prepara toda la comida de la gente. Y otra ranita, ¿y tú para dónde vas? Dios me mandó que yo fuera al horno, yo fuera a los hornos. Y cuando uno medita, esta rana se le ordenó que fuera al horno. ¿Cuántos de ustedes trabajan o han trabajado en lugares calientes? Yo he trabajado en lugares donde no es un horno, pero se siente como un horno. Y estás metido ahí, estás ahí, y pues, por necesidad de trabajar, por necesidad, o incluso porque tienes que estar ahí. Dices, oh, wow, tengo que soportar estar aquí metido. Bueno, estas ranas, se les ordenó, tienen que ir al horno, tienen que estar en un horno. El mandato de Dios era ir, cubrir toda la paz de Egipto, y eso incluía a los hornos. Yo digo, si una ranita de esas que les tocó ir al horno, fuera un hombre, yo creo que le hubiera dicho a otro, tú quieres ir al horno, yo me voy a la casa de Faraón si quieres. ¿Sabes qué? Me gustaría, o qué tal, mejor, vámonos todos a la casa de Faraón. Nadie te hubiera querido ir al horno. Pero el mandato de Dios era otro, era, también los hornos deben estar cubiertos de ranas. Y yo cuando me pongo a meditar eso, hermanos, yo veo que digo, ¿cuánta obediencia hay en los animales? Que ellos en el mandato de Dios obedecen. ¿Qué tal el hombre? ¿Somos mejores que las ranas? ¿Somos mejores que esas ranas? Porque Dios nos manda a lugares, nos manda. Recordemos que Egipto es, tipifica el mundo en la Biblia. Dios nos manda a todo el mundo, hermanos. Dios nos manda, no solamente aquí, estemos aquí en la iglesia, sí, Él estará en la iglesia es lo mejor, pero nos manda a nuestros trabajos, nos manda a nuestras escuelas, nos manda a todos lados. Y hay veces que uno dice, yo no quisiera estar aquí, yo no quiero este trabajo, yo no quiero esta escuela, yo no quiero estar en este lugar. Y muchas veces a uno reniega. Dios no, yo seguro que no es la voluntad de Dios que esté aquí. Espera, ¿has meditado acerca si es la voluntad realmente de Dios que estés en ese lugar? ¿Para qué Dios te puso en ese lugar? ¿Para sufrir? ¿O te puso ahí por un objetivo? Principalmente, primeramente, hablarte a ti, enseñarte a ti, instruirte a ti, como hijo de Dios, y también para traer algo más a los que están a tu alrededor. Amén. Hermanos, estos personajes que les estoy contando, aceptaron ir, no importará Dios donde los mandara, no importará si tuvieran que ir a un lugar cómodo, de tranquilidad, o a un lugar incluso de sufrimiento. La Biblia más adelante muestra que estas ranas, todas murieron, toda esa plaga de ranas, murieron, pero probablemente las del horno murieron muchísimo más rápido, porque fueron a un lugar, obviamente, de sufrimiento, de muerte, asegurada para ellas, porque ellas no son para esos lugares, para lugares tan calientes. Cuando me dito en esta palabra, hermanos, me acuerdo de otros, que tuvieron que ir a un horno, que el mandato era, ir a un horno. Hablan sus Biblias en Daniel 3. Gloria a Dios. Aquí en Daniel 3. Tenemos unos personajes aquí, ya son ahora, personas, ya no son animales, son personas que, que tienen una característica especial, ellos tres, que son, obedecer, lo que Dios manda. También su característica de estos tres personajes, será, es que, hacen la voluntad de Dios. Daniel 3, vamos a ir en el versículo, 6, por falta de tiempo, este. Todos hemos leído estos pasajes, acerca de estos tres judíos, amén, que tuvieron que estar en un gran dilema. Voy a obedecer a Dios, y la ordenanza de Dios, o voy a obedecer la ordenanza de un rey. Si obedezco a Dios, tengo probablemente la muerte asegurada. Pero si obedezco a un rey, tengo la vida asegurada. Eso, el hombre piensa, muchas veces en su humanidad, piensa que eso es así. Pero, pero aquí vemos que Dios, tiene control de las cosas. Y vemos aquí, en el 3, 6, que dice la palabra de Dios, cualquiera que no se postre, y adore, inmediatamente será, echado dentro de un horno, de fuego, ardiendo. Este rey, Nabucodonosor, había hecho una imagen de él, y había ordenado que todo pueblo, le adorase. Era una ordenanza, todo pueblo tenía que, hacer lo que el rey decía, en cuanto a su adoración, a esta imagen. En el versículo, 10 dice, parece que después de que, hombres malvados, mostraron que, estos tres judíos, no obedecían a la orden del rey, y le dijeron al rey, tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son, el son de la cocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la sompaña, y de todo instrumento de música, se postre, y adore, la estatua de oro. Y aquí, que no se postre, el que no se postre, y adore, se echado, dentro de un horno de fuego, ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios, de la provincia de Babilonia, a Sadrach, Mesach, y a Benego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua, de oro, que has levantado. le dijeron a este rey, que estos hombres, no le obedecían, que no estaban obedeciéndole. Pero estos tres judíos, yo creo que cuando, estaban, contemplando que, era obvia la ordenanza del rey, si no haces, si no adoras a mi imagen, de oro, solo te toca morir, es lo único que te toca, y no vas a morir, de otra forma, misericordiosa, vas a ser arrojado, en un horno de fuego, vas a morir, con sufrimiento, con dolor. Y estos tres personajes, entendían eso, pero, también comprendían, que había una ordenanza, de parte de Dios, que a nadie más, debemos adorar, a nadie más, debemos, arrodillarnos, postrarnos, inclinarnos, sino solamente a Dios, solamente a Él, a Él, es el único. Ellos tenían que debatir, obedezco a Dios, obedezco al hombre, ¿a quién debo obedecer? Pero hermanos, sabemos la historia, de estos tres personajes, ¿saben? Que estos tres hombres, prefirieron, obedecerle, el mandato de Dios, que sus mandatos, aunque en este momento, era representar su muerte, sus mandatos de Dios, no eran gravosos para ellos, no eran de mal, muy llano. Pero, quisiera que nos enfoquemos, en lo que ellos, le respondieron al Rey, porque, el Rey les dio otra oportunidad, les dijo, les voy a dar otra oportunidad, para que vean que soy bueno, les voy a dar la oportunidad, de que ustedes, corrijan, ese pensamiento, pero estos tres, personajes, estos judíos, declararon, lo que había en su corazón, y quisiera que también, eso lo tomáramos, para nosotros, que dijo, en el, vamos a ir al versículo, en el versículo 16, que es donde, hablan estos tres, 3.16, dice, Sadrach, Mesach, y Abednego, respondieron, al Rey, Nabucodonosor, diciendo, no es necesario, que te respondamos, sobre este asunto, no es necesario, que ya, no nos des otra oportunidad, ya lo tenemos, firme, en nuestros corazones, lo que tenemos, en nuestros corazones, es inquebrantable, amén, gloria a Dios, y aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, del horno de fuego, ardiendo, amén, él dice, él tiene poder, él tiene poder, para, no sabemos, como le va a hacer, no tenemos idea, que va a hacer Dios, pero, Dios puede librarnos, de este horno, amén, pero, lo que sigue, me impacta, amén, que dice, y de tu mano, oh rey, nos librará, y si no, y si no, y si no, así que, si no nos libra, sepa, oh rey, que no serviremos, a tus dioses, y tampoco adoraremos, la estatua, que has levantado, o sea, ellos decían, mira, él nos va a librar, de esto, pero, estamos tan, firmes, en nuestra fe, tan firmes, en las leyes, de Dios, que incluso, creemos, y estamos seguros, que no importa, que nuestro Dios, no nos salvare, de esto, nuestra fe, es inquebrantable, nuestra fe, no hay forma, de que sea quebrantada, amén, no importa, en qué sufrimiento, estemos, nuestra fe, no cambia, hermanos, nosotros, nuestra fe, como cristianos, no importa, en dónde estemos, como les digo, Dios nos manda, Dios nos manda, incluso a un hospital, que estemos, en un hospital, para qué estoy, en un hospital, yo me pregunto, no lo sé, pero, mi fe, debe estar, inquebrantable, amén, yo estoy, yo estoy, incluso en la cárcel, para qué estoy, en la cárcel, no importa, si estás en la cárcel, tu fe, debe ser, inquebrantable, aún Dios, no te sacara, de ese lugar, aún Él, sigue siendo Dios, para ti, aún Él, sigue siendo, tu Señor, a quien le vas, a quien le vas,